Tijuana, Baja California. Elementos de la policía municipal decomisaron aproximadamente 50 libras, 22 kilos, de cristal, y un arma de fuego tipo fusil calibre, 223. Foto, cortesía. El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este sábado sobre la calle Pino, entre las avenidas Cedro y Ocote de la colonia Ciudad Jardín, Delegación San Antonio de los Buenos. En dicho lugar los policías municipales ubicaron e intervinieron un automóvil Nissan Versa de color negro que se encontraba estacionado en la vía pública con las puertas abiertas. Durante una inspección en interior del vehículo, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo fusil de asalto calibre, 223, mientras que en la cajuela se localizaron dos maletas con 25 paquetes que pesaron aproximadamente 50 libras, 22 kilos, de una sustancia similar al cristal. En esta nota, Tijuana Ciudad Jardín aseguramiento droga cristal auto abandonado fusil de asalto SSPT arma de fuego.